Queremos informarles que en el departamento de Santander ya está disponible la segunda dosis de la vacuna moderna pediátrica únicamente para niños entre los 6 a 2 años de edad. Aunque en Santander no han fallecido menores por esta enfermedad, 59 niños y niñas de edades entre 0 y 2 años han sido confirmados de contagio por COVID-19 en lo corrido del 2023. Si bien es una disminución significativa frente a años anteriores, no podemos bajar la guardia más aún cuando los cambios climáticos favorecen la aparición y presentación de esta patología. Por eso, hacemos un llamado a los padres de familia que tengan hijos dentro de ese rango de edad a acudir a las IPS más cercanas en cualquiera de los 87 municipios del departamento para que puedan aplicarse la vacuna pediátrica contra el COVID.